¡Hola amigos del canal Random! En el vídeo de errores de parásitos hemos recibido una multitud por no decir un bombardeo de comentarios diciendo que no hemos entendido la película porque está llena de metáforas y de simbolismos, ¿eh? Entonces una serie de errores que no son errores y bueno podríamos extendernos con los comentarios pero he preferido invitar al canal Random a un experto en cine asiático, ¿vale? y de cine de otros países que no ve nadie y bueno, ya que está para dar voz a todos aquellos que dicen que los errores de parásitos que no son errores ¡Un fuerte aplauso para el señor Ortega Fopasta! ¿Estás contento de estar aquí en el canal Random? Eh, bueno, no estoy muy indignado. ¿Por qué? Estoy muy indignado porque todos los errores que mostráis en vuestro vídeos son ficticios porque esta película se ha vuelto mainstream se ha vuelto mainstream y claro todos los que no sabéis de cine coreano como yo que llevo mucho tiempo conociendo el cine coreano pues os habéis aprovechado que ha aparecido en los Oscars y ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Existe el cine coreano! Y todos los que no teníais ni idea de cine pues os estáis subiendo al carro. El cine coreano es para gente que sabemos de cine no para la chusma Campeón, tranquilo que aún no te he dicho ningún error Venga, vamos con el primero ¡La piedra que flota! Mucha gente está diciendo que la piedra flota no es un error ¿Vale? Que bueno, pues que tiene un significado intrínseco, subyacente y esas cosas Explícanos, explícanos señor Ortega Jopasta Hombre, claro que el hecho de que la piedra flote no es tan literal es simbólico ¡SIMBOLISMO! Continúa, continúa Bueno, eh... Sí, claro Es un simbolismo que, que bueno en el que se apoya pues el concepto a película que bueno el uso de la piedra es metafórico ¡METAFORISMO! Continúa, continúa por favor Ehm... Bueno y sí que la piedra flote es producto de de eso de símbolos de una metáfora ¿Pero qué metáfora? ¡Si es una piedra! ¡Es una piedra! ¡Es una piedra! ¡Que la pones en agua! ¡Y se hunde! ¡Las piedras no flotan! ¡Es una piedra! Bueno, podría estar hueca ¿Pero cómo va a estar hueca? ¡Si pesa un montón! Bueno, pues podría ser de roca volcánica piedra pome Ah, y cuando le pegan el golpe en la cabeza ¿Ya la piedra pome? que se deshacería, ¿no? ¿No? Bueno, pues sería de madera una madera muy pesada Pero entonces ¿es de madera o de piedra? ¿No? Porque además luego la suelta y luego se hunde O sea que de madera tampoco es Bueno, da igual lo importante es el contexto es una metáfora da igual que flote o no flote pero es una metáfora ¿Ah? Vale, venga explícame la metáfora de esa Por fin llevo esperando desde el inicio de esta entrevista para poder hablar de esta metáfora A ver resulta que la piedra ya hemos dicho que es un simbolismo No, es una metáfora que representa la riqueza material y claro la piedra como es es una representación de otro estatus social emerge del agua sucia de esa mierda donde viven y Kibu claro la agarra se aferra a ella porque es su única esperanza también material de agarrarse a esa riqueza a esa vida de lujos en la que sigue siendo un parásito realmente pero claro al final de la película con todo lo que ha ocurrido Kibu tiene que valerse por sí mismo tiene que estudiar tiene que conseguir dinero tiene que trabajar para que su padre pueda salir de su hogar para que toda la familia se reúna y claro en el momento que se vale por sí mismo que deja de ser un parásito deja la piedra en el río y ya no flota se hunde porque ya no necesita la piedra Vale, vale aquí cada uno os inventáis el simbolismo que os apetece pero bueno ya hablaremos de esto un poquito más adelante en el vídeo si te parece vamos con el con el segundo error ¿cómo que más adelante? ¿tienes datos nuevos? sí, sí, sí el director ha hablado de esto ¿qué? vamos con otro error la chica de bajo la mesa algo que también se ha comentado mucho es que los park no ven a Jessica bajo la mesa algo que es absurdo porque es obvio que está ahí pero ¿cómo que absurdo? es lo más lógico los park viven en un estatus diferente son clase alta Jessica forma parte de la plebe de la chusma no se van a rebajar a mirar nunca hacia abajo y claro ¿abajo quién está? Jessica escondida debajo de la mesa ¿para qué van a mirar? debajo de la mesa si ellos miran siempre adelante miran siempre hacia arriba es simbólico ¡SIMBOLISMO! ¿eh? pero tú acabas de decir acabas de decir que miran siempre hacia adelante ¿verdad? sí vale y cuando van subiendo por las escaleras si la mesa Jessica está aquí y ellos van subiendo por las escaleras llega el momento que si se ponen así miran hacia adelante y la verían bueno pueden estar despistados a lo mejor está muy oscuro pero bueno no nunca van a mirar debajo de la mesa aunque estén a la misma altura nunca van a mirar es no otra cosa ¿eh? vamos a ver tendrían que haberse dado cuenta de que estaban ahí es que es algo obvio vamos a ver ya no digamos que no miran hacia abajo bueno no miran hacia abajo por el simbolismo y todo lo que tú quieras pero han hecho una fiesta han recogido malamente no han limpiado han caído alcohol por el suelo eso huele el alcohol en el suelo huele y no solo huele se queda pegajoso tú entras en los bares y se queda pegajoso entonces me puede decir ¿tienen la nariz tapada? no porque al chofer le huelen o sea me estás diciendo que al chofer le huelen pero a la chica que está bajo la mesa y toda la peste del alcohol y de la fiesta que hay derramada por el suelo eso no le huelen ¿tienen olfato selectivo o cómo va esto? por supuesto un olfato un olfato un olfato antichusma la veis acá pocos errores a la película hay gente que está diciendo que hemos sacado pocos errores a la película porque claro como es una película oscarizada pues claro que no tiene errores y eso es la historia por supuesto por supuesto porque no habéis podido sacarle más errores es evidente es una obra maestra y a las obras maestras no tienen errores ¿qué es lo que ocurre? que os habéis inventado errores hay errores ficticios que decís uy error de continuidad uy error de récord pero realmente lo que ocurre es que son elipsis elipsis vamos a ver para el que no lo sepa un elipsis es un corte básicamente para acelerar el ritmo en plan voy a ver a mi madre y ya apareces donde tu madre no es necesario verte media hora del coche ¿vale? eso se corta eso es una elipsis que se hace para acelerar tiempos pero ahora vamos a ver la película mira ahí mira ahí mira ahí la película mira mira ¡ah! ¡qué asco! ¿qué tienes en el pelo? ¿cuánto hace que no te dabas? es que estuve viendo un maratón de toda la filmografía de Truffaut y bueno he olvidado al acearme un poco bueno mira la escena se va el niño vemos un cuenco de cristal cambia el plano y el cuenco está ahora más cerca de Jessica ahí no hay ninguna elipsis ¡bah! ¡bah! pero eso es por la fotografía no es que se haya acercado más el cuenco ni nada en la fotografía el ángulo el ángulo es que no tiene visión de director como yo porque yo me dedico a la realización a la filmación a la actuación soy un todoterreno cinematográfico culto no veo Marvel no veo DC salvo la de Nolan me he ido me he ido me he ido a ver a ver a ver hemos encontrado un montón de errores simplemente no los hemos puesto por no alargar el vídeo demasiado hombre yo entiendo que la película tiene demasiadas cosas para contar pero es que es una excusa muy barata que otros errores si quieres verlos no te preocupes que ahora llega la cadena de errores ay Dios porque el calvo no tiene un teléfono para comunicarse con su mujer así podría avisarle cuando salir de su escondite quedar con él en el sótano dejarle comida sin ningún riesgo es ridículo e incomprensible que no tenga forma de comunicarse con ella cuando en la película vemos que en el búnker hay cobertura 2 de dónde salió la bandeja que había debajo de la alacena estaba atascada debajo vino alguien con un martillo para meterla ahí porque estaba bien metida y eso no se mete solo porque los park no se dan cuenta de la peste de alcohol que hay en el salón pero sí se dan cuenta de cómo huele el chofer recordemos que tiraron botellas y vasos con bebida además el suelo debería estar pegajoso y Jessica no usó ni una triste fregona ¿dónde está la bolsa con la basura que había recogido Jessica? debajo de los sillones no cabe y bajo la mesa no estaba porque cuando se fueron no había nada ¿cuándo limpió las evidencias la ama de llaves? porque al día siguiente hay una fiesta de cumpleaños y en la casa entran y salen un montón de personas random ¿por qué la señora Park no oyó a su antigua ama de llaves? la mujer subía las escaleras gritando y cuando llega arriba ¡se calla! ¡se queda callada! pero es que además tampoco dice nada cuando le dan la patada y de remate la señora Park tampoco oye cómo cae la pobre mujer por la escalera y se da un cocotazo contra la pared bueno, ya está ya está bien tantos errores vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí es una obra maestra y alguna cosilla tendrá pero bueno lo que no hay quien se trague es ese invitado crítico de arte un youtuber crítico de arte ¿qué youtuber? ¿Antonio? ¿sí? ¿Antonio? es doctorado en Bellas Artes es profesor es pintor vende cuadros ha escrito libros o sea, es un tío que sabe de lo que habla y mucho yo no tengo ni idea eso no tengo problema para decírtelo pero bueno es un tío que sabe o sea, que encima que te metas con un tío como él pues demuestra qué clase de persona eres pero además ya para rematar ¿tú quién eres? ¿un tío que lleva estudiando cine cuatro meses ha sido tercer ayudante de director en un cortometraje que tiene ocho reproducciones en Dailymotion que vas de listo intentando quedar por encima de los demás sea cual sea el precio que no te lavas y que además te peina tu madre? ¡Largo aquí! ¡Parásito! ¡No! ¡Volveré! ¡Os vais a cagar! No sé vosotros pero a mí me hace mucha gracia esta gente que ve metáforas y simbolismos por todas partes y no es capaz de reconocer el sarcasmo en un simple vídeo de YouTube hecho por dos anormales en fin bueno vamos a rematar ya con el vídeo de hoy ¡Pinporra! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¿Te tengo que dar una galleta para que vengas? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Corre! ¡Que lo tenemos todo el día! No te vas a creer me he encontrado a un tío ahí un tío bueno ya un ser un ser tenía más o menos la misma edad que yo y bueno con el pelo ahí grasoso con la raya en medio y estaba todo el tiempo tenía una voz así como de pito con Kubrick no pasaba esto si Kubrick levantara cabeza estaba el tío traumatizado bueno no sé será cualquiera que vaya por la calle no sé quién podrá ser bueno a ver que eso ¿por qué has estado dándome ir? mira estoy a las dos cámaras es que estaba atrapado en un búnker ajá ajá vale no nos cuentes tu vida porque no nos importa ¿eh? venga cuéntanos tú lo de la piedra eso que significa ahí ah bueno pues resulta que nuestro amigo de twitter Max Medina me ha pasado un link con la entrevista al director de la película de parásitos y qué sorpresa habla de la piedra ah el director habla de la piedra es verdad lo dijimos antes habla de la piedra y bueno voy a leeros exactamente qué es lo que dice este hombre y bueno yo lo leo tú vas sacando tus propias conclusiones a ver qué dice el director de la piedra el director metió lo de la roca del erudito porque la coleccionaba con su padre y además añade lo siguiente pero para los extranjeros que ven estas cosas y piensan eso es raro ¿por qué está eso ahí? ¿eso tiene que estar allí? ¿es un símbolo? bueno el actor dice que es un símbolo por lo que es aún más extraño entonces quizás no es un símbolo es decir que han decidido meter algo simbólico o no para descolocar al espectador extranjero que no sabía de la existencia de esas rocas sigue al principio es supuestamente metafórico y luego al final es un arma literal utilizada para aplastar la cabeza de alguien creo que la roca aporta una capa extra a la historia se siente como este objeto maldito y termina cubierto de sangre cuenta la historia completa de todos estos eventos horribles no recuerdo por qué lo pensé al principio pero así fue como terminó o sea que supuestamente es una metáfora ¿no? luego supuestamente es un arma para matar y luego resulta que el director no recuerda ni por qué eso estaba ahí esto nos da la razón ¿vale? os lo habéis inventado todo hemos leído un montón de teorías diferentes de lo que significa la piedra y ninguno de vosotros se ha acercado remotamente a lo que quería decir el director pero bueno esto son cosas que ocurren muchas veces con las películas que bueno que hay gente que considera que son obras maestras que hay algo más allá cuando el director bueno el director tenía su idea en su cabeza y bueno tú no te metes en la cabeza del director ni puedes adivinar es lo que quería decir ese director puedes divagar y claro luego se han escrito pues burradas y tonterías pues a montones es que no sabéis de cine es que no habéis entendido los personajes no es que no has entendido que el director estaba haciendo algo más simple no todo tiene que tener doble sentido a veces las cosas en cine son más simples y ya está traducción una piedra es una piedra y aquí concluye el vídeo de hoy si queréis que sigamos invitando al señor Ortega a papasta para reírnos de él dejad vuestra opinión en los comentarios y ya está ¿quieres algo aportar Pepinello? pues nada que nos podéis seguir en nuestras redes sociales tenemos Instagram ¿qué más tenemos? Twitter Twitter tenemos Facebook Twitch Twitch y hemos abierto TikTok que no sabemos usarlo pero ya está la cuenta creada podéis seguirla ¿vale? está no hay nada pero está creada no hay nada esperamos usarlo pero y ya está ya está que se suscriban recordad que si os ha gustado el vídeo dadle un like compartidlo y suscribirse al canal random que es gratis hasta luego y bueno he olvidado al asearme un poco y me salió una zeta de raro ¡es genial! ¡es genial! no 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 ¡Suscríbete al canal!